Gracias, señor presidente. Señor Garré, nos hubiera gustado que hubiera estado desde el principio de la mañana y hubiera podido escuchar nuestras intervenciones, porque a tenor de lo que han dicho algunos de los diputados, pareciera que no se corresponde con la realidad, ya que algunas de las cosas que ha dicho, por ejemplo, el señor Martínez, yo no solamente no he criticado los 426 euros, sino que he dicho que estábamos de acuerdo y que fue una medida similar a la que pusimos nosotros en marcha con el prepara en su momento, que ustedes criticaron duramente y que nosotros ahora la veíamos bien. Sube usted a la tribuna, me acusa a mí de mentir y dice inmediatamente que yo he dicho y que nos hemos opuesto y que vamos a votar en contra. No es verdad, señor Martínez, no es verdad, no es verdad, señor señor Martínez, como no es verdad que estuviéramos ausentes del debate. No es verdad, estábamos escuchándolo desde el grupo parlamentario y entre… Oye, relájense un poquito, ¿no? Y atiendan un poquito a la realidad. Y entregamos. Lo que pasa es que el presidente de la comisión no aceptó, no admitió, pero entregamos nuestro trabajo hecho y nunca hemos faltado a nuestro trabajo. Y gracias a nuestro trabajo y a nuestras enmiendas, hoy el Grupo Parlamentario Popular puede presentar una enmienda transaccional para que las universidades públicas de la región de Murcia no… Hombre, ¿cómo es que venga hombre? Sean un poco rigurosos, sean un poco rigurosos. Gracias a que hay una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para el techo de gasto de las universidades, hoy puede presentar el Grupo Parlamentario… Ya está bien, ya está bien. Espíritu navideño, señor maestro, espíritu navideño. Gracias a que tenemos enmiendas presentadas a nosotros reservadas para el Pleno, se nos puede ofrecer una transacción. Y se puede aceptar esa transacción, y aquí lo comunico, porque las universidades están de acuerdo y me costa el esfuerzo que ha hecho la consejería. Y encima, cuando digo y reconozco lo que hacen bien, ustedes es que les sienta hasta mal. Dejen de mirarse tanto al ombligo. Preocúpense de mirar también. Y no todo lo que decimos está errado. No solo eso. Miren, hoy no es el Grupo Parlamentario Socialista el que ha enmendado las cuentas de la comunidad autónoma. Acaba de salir un teletipo en Europa Press de la autoridad fiscal independiente. Por cierto, ha dimitido el fiscal general del Estado por presiones del Gobierno del Partido Popular. Más tenía que haber, dicen. Más presiones que tenía que recibir. Señora Cerretegui, interrumpa su discurso. Señorías, señorías, guarden silencio. Viva la separación de poderes. Señora Cerretegui, permítame que enfatice en la obligación de los diputados que deben guardar silencio. Si no, no continuará la sesión. Así, con el revoltillo que se ha formado, no vamos a continuar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Nuevamente, así es la separación de poderes. Poco le han presionado al señor Torres Dulce, por lo visto. Hoy la autoridad fiscal independiente dice que dos comunidades autónomas, entre ellas Murcia, no han presentado cuentas, sino cuentos. Repasemos qué propuestas había hecho en materia de ingresos el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Les suena a ustedes el impuesto a los bancos que el Gobierno del Partido Popular ha venido sistemáticamente diciendo que no se podía poner en las comunidades autónomas, que otras comunidades autónomas pusieron que ustedes han votado sistemáticamente no? ¿Cuándo vamos a recibir esos ingresos por parte del Estado? Porque no están consignados. Y eso es lo que pedimos, que el Estado nos pague a las comunidades autónomas, también a la comunidad autónoma de la región de Murcia. ¿O qué ha pasado con aquel impuesto medioambiental que nos daba 21 millones, 25 millones en el año 2012, que se retiró en esta comunidad autónoma por decisión del Grupo Parlamentario Popular y que nos daba 25 millones de euros al año y que el Estado dijo que nos iba a compensar? ¿Dónde está la compensación del Estado? Esas eran nuestras enmiendas. Nuestras enmiendas hablaban como Madrid, que gobierna el Partido Popular, de eliminar las tasas a la dependencia, a la discapacidad. Por cierto, anteayer nos ofreció dos enmiendas transaccionales que han desaparecido. Una, la que tiene que ver con los vehículos de menos de 3.500 kilos y otra que tiene que ver con actos jurídicos documentados. ¿Es que no nos va a ofrecer esas transacciones definitivamente al Grupo Socialista o se le ha olvidado, señor Segado? O, como está tan preocupado de otras cosas, se olvida… No estamos nosotros centrados. Pues fíjese usted que hace dos días nos ofreció al señor Navarro y a mí personalmente dos transacciones al articulado para mejorar y bajar el tipo a los vehículos y otra en el tema de actos jurídicos documentados. Yo y usted no nos ha contado nada. Fíjese usted que tenía tiempo y que se ha prolongado el tiempo y a usted se le olvida y dice que los demás no estamos centrados en lo nuestro ni en la realidad. Voy a hablar… No, qué va a doler eso, señora. No, no duele. No. No quién puede. No quién quiere, perdón, sino quién puede. Problema de la deuda histórica. Cuando dicen que el Grupo Parlamentario es socialista… Pero le tengo que recordar, señor Segado, que en la Comisión de Financiación Autonómica, mi grupo presentó una propuesta en donde llevábamos un apartado específico para la reclamación de la deuda histórica y decíamos que lo lleváramos a la reforma del Estatuto de Autonomía, ¿también se le ha olvidado eso? ¿Es que no pueden ustedes reclamar ahora la deuda histórica? ¿Qué se lo impide el que no hagan agarre candidato? ¿O qué va a pasar por reclamar la deuda histórica? Porque la ha reclamado Valencia, a quien tienen bastante más respeto que a nosotros en Madrid, porque ha reclamado lo que le corresponde. Ustedes, cuando peor estaba España, la peor crisis del mundo con el maligno Zapatero, todos los días aquí dando la tabarra con la deuda histórica, todos los días, todos los días, cuatro mil millones, cinco mil millones, no contamos todos, diecisiete mil millones, lo que hiciera falta. Tenía que llegar ese año, ni siquiera como dice el señor Pujante o como nosotros proponemos ahora, que se haga de una forma fraccionada un reconocimiento. Ustedes no. Todo tenía que ser por las bravas. Entonces sí que iba Madrid al cárcel, a las reuniones del Consejo de Presidentes, que por cierto no ha vuelto a haber más conferencia de presidentes. Llevamos años sin conferencia de presidentes. O iba a reunirse con el presidente a Moncloa, iba con la exigencia de la financiación autonómica y la exigencia de la deuda histórica de la región de Murcia. ¿Cómo se les ha olvidado a ustedes lo que han estado reclamando cuando decían ustedes que las cuentas estaban peor? Qué curioso, cuando había menos dinero se le podía reclamar al Estado y dicen es que no hay consenso. ¿Cuándo van a tener más poder que ahora? Nunca, ya se lo digo. Todas las comunidades autónomas, casi todas, y el Gobierno de España en sus manos. Y ahora no es posible el consenso para cambiar la financiación autonómica, pero ¿de qué van ustedes? ¿A quién pretenden engañar? Dicen ustedes y hablan ustedes de que las enmiendas que nosotros presentamos son enmiendas que han sido admitidas a trámite, que cumplen todos los requisitos legales y en donde abrimos partidas de mil euros ampliables precisamente para poder hacer actuaciones, porque si conseguimos la deuda histórica podremos financiar a través de esas partidas presupuestarias. Claro, ustedes las abren con un euro y nos cuentan que van a hacer todo lo que tienen que hacer con un euro. Las nuestras de mil euros son insuficientes, aunque sean ampliables. Las suyas de un euro debe ser maravilla. Ninguno de ustedes ha justificado por qué se siguen incumpliendo leyes como la ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? ¿Por qué no se les paga? ¿Por qué no contempla el presupuesto a lo que la ley establece? ¿Por qué el reglamento de la renta básica no se puede aprobar? Ninguno ha dado ninguna respuesta. Y habla el señor Segado, dice que la mejor política social es el empleo y que si todos vuelven a trabajar, como trabajaban antes, no habrá pobreza. Pero eso no es lo que decía usted mismo hace quince días, veinte días aquí. Porque todos estábamos de acuerdo de que en la región de Murcia, incluso con un ocho por ciento de paro, había casi un veinticinco por ciento de pobreza. Es más, en el plan estratégico 2007-2013 el objetivo era bajar al veinte por ciento la pobreza en la región de Murcia. Luego el axioma de que con un empleo o con un desempleo de un ocho por ciento en la región no habría pobreza es falso de toda falsedad. El problema, señor Segado, es que cuando teníamos un ocho por ciento de paro y un de las familias aguanten la situación, no. Son las propias familias, son las propias, son los abuelos con sus pensiones, con sus pagas, las familias las que han creado una red de solidaridad que permite que no haya estallido social en la calle. También la economía irregular, también la economía irregular. Usted habla de todas las excelencias, pero dice… Tengo dos horas para dar datos más positivos. Yo también tengo algún dato positivo. Yo no he dicho que la economía o el crecimiento económico sea peor que el de hace un año. No lo he dicho. Pero hay muchos datos negativos. Y dependemos mucho del exterior. Dependemos de España y dependemos de Europa. Y las cosas no están bien en Europa, señor Segado. Y mire lo que está pasando en Rusia. Hoy ha dicho el señor Putin que se prevé dos años de crisis durísima en su país. Todo lo que ocurre en el mundo nos afecta. Y no nos afecta positivamente. Y no nos afecta positivamente. Señor Segado. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. No, no me voy a extender, presidente. Solamente decirles que vamos a votar que no a estos presupuestos. Que aceptamos la transacción que se nos ha planteado. Que esperamos nos respondan a las transacciones que nos ofrecieron y que hoy han desaparecido del escenario de este debate en donde deberían estar. Que los presupuestos los vamos a votar estar en contra. No todo el contenido de los presupuestos, porque no estamos en contra ni de todas las secciones, ni de todas las partidas, ni de todos los programas, ni de todos los proyectos. Ya hemos manifestado de lo que estamos en contra. Y hemos hecho enmienda en aquellos aspectos que el presupuesto es insuficiente. Y les recuerdo, un presupuesto que no va a atender a los dependientes, que no va a atender a la sanidad porque no tiene recursos suficientes, que no va a resolver el problema de desempleo en la región de Murcia, que no va a resolver los problemas educativos en la región de Murcia. Y que es un presupuesto pensado para unas elecciones en el mes de mayo. Ustedes sí que tienen la vista corta, preocupados por perder la hegemonía y la mayoría absoluta en esta región. Y yo no sé los que estarán o no estarán aquí el año próximo. Yo solamente les digo que el año próximo ojalá sea mejor para todos, para los que estén y para los que no estén en esta cámara. Que para mí habrá sido una satisfacción si con el trabajo de mi grupo parlamentario hemos ayudado, aunque sea en algo, a que esta región progrese. Que creo que lo hemos hecho, que hemos cumplido nuestro trabajo y que no vamos a aceptar lecciones de ningún diputado de la Cámara, ni de un lado ni del otro. Hemos hecho y hemos cumplido con nuestro trabajo un año más y lo hemos demostrado con nuestras enmiendas y con nuestro debate. Gracias. 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 Gracias.